Estamos con el ingeniero Mario Sivalieri, precandidato a concejal por el Frente Cambiemos. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido. ¿Qué tal Renata? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, un gusto que estés con nosotros. Ayer presentaron la lista en la Cámara Empresarial con muchísima gente. ¿Cómo fue esa presentación formal? Bueno, sí, fue una gran convocatoria. La verdad que como punto de partida de una campaña es muy alentador, muy cálido. Pudimos ahí, bueno, presentar nuestros candidatos, nuestra lista, que es una lista muy plural, muy diversa. Que conjuga experiencia con juventud, que suma algunos referentes de barrios, de clubes. Bueno, creemos que se ha integrado un buen equipo de gente, lo cual nos pone muy contentos. Lo mismo que la lista que se propone para el Consejo Escolar. Así que bueno, esperando que obviamente los ciudadanos nos acompañen una vez más, por una razón muy sencilla. Somos un poco el sinónimo de la transformación de nuestra ciudad. Estamos orgullosos del camino recorrido y creemos que tenemos mucho más para dar todavía. Bien, y son muchos años de trabajo. Vos estás, bueno, vamos a contar un poquito de la historia, porque siempre hay alguien nuevo. Tandil crece día a día. Para, bueno, conocerte un poco más, vos estuviste trabajando mucho al lado del intendente del área ejecutivo, ¿no? Del Poder Ejecutivo. Sí, cuando, bueno, allá por el 2003, un día Miguel nos convocó a un grupo, nos invitó a recorrer un sueño de gobernar Tandil. La verdad que parecía una quimera en ese momento. Pero bueno, nos pusimos a trabajar, se armaron equipos técnicos, como te diría, nunca habíamos podido armar, que trabajaron durante meses, liderados por, bueno, por diferentes personas que a la postre terminaron por ahí integrándose al gobierno una vez que se ganó. Y bueno, ese 2003 que nos regaló un triunfo por un muy escaso margen. Sí. Y que eso nos puso en el camino que habíamos propuesto de transformar la ciudad. Y bueno, han pasado 14 años, ¿no? Realmente parece increíble, es mucho tiempo. Pero siempre tuvimos un rumbo y un norte de la mano, obviamente, de un intendente que tiene las características que todos le conocen. Es un hombre muy trabajador, es un hacedor, un tipo que entiende, digamos, el poder como un compromiso. Digamos, una persona que nunca se vale para sí mismo de nada de eso, al contrario. Y que bueno, da testimonio todos los días caminando las calles de Tandil. Es un incansable caminador. Su frontera está acá, en la 226, la 30 y la 74. Es una persona que no tiene ambiciones personales de otro tipo y que ha volcado todo su esfuerzo a Tandil. Y la verdad que nosotros como equipo lo hemos acompañado. Yo en lo particular, desde la Secretaría de Obras Públicas, bueno, haciendo una pila enorme de cosas que hoy en día, cuando agarro el auto y doy una vuelta por Tandil, no hay un lugar, siempre decimos, ¿no? No hay un lugar donde no hayamos hecho algo. Obviamente, Tandil tiene un crecimiento vertiginoso, siempre faltan cosas, pero esa manía de hacer ha sido muy fuerte. Y parte del presupuesto, en su mayoría, va para el crecimiento de Tandil para Obras Públicas. Tenemos, digamos, un buen presupuesto. Deberíamos tener un presupuesto quizás mucho mayor. Lamentablemente, los municipios, buena parte de lo que recaudan, lo tienen que, obviamente, invertir. En el caso nuestro, en salud, por ejemplo, nosotros, uno de cada tres pesos que se gastan, digamos, para decirlo redondeado, en un presupuesto como el actual, de 1.400 y pico de millones, 500 y monedas van a salud. Lo cual es la mejor inversión, ¿no? La más igualitaria, la que genere igualdad de oportunidades para la gente. Esto, Lungui le ha puesto su impronta de médico. Y la verdad que salud es una revolución. Es un modelo de salud que, digamos, cada ministro de salud, cada director de salud que viene a Tandil, sea de provincia o de nación, lo valora muy fuertemente. Y hemos cumplido una pila de objetivos siempre planteados como cosas por ahí imposibles que un día se pudieron concretar, como el hospital de niños. O como el centro de salud de Itabribio, o el centro de salud de día. Bueno, hay una pila de cuestiones que se han podido conseguir que nos ponen en un lugar bárbaro los tandilenses. Pero bueno, uno de cada tres pesos se inviertan en salud. Con lo cual, lamentablemente, hay veces que no hay el resto suficiente para invertir en obra pública, que también hace mucha falta. Porque, bueno, hemos dado prioridad a la salud y estamos orgullosos y lo volveríamos a hacer. Bien. Dijiste muchísimo de lo que se hizo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es hacer campaña? Porque está a la vista, lo que se hizo, para bien y para mal, ¿no? Sí. Es una manera de hacer campaña, ¿cómo es seguir, no es transitarlo? Bueno, ayer, cuando me tocó hablar, yo decía que ser concejal oficialista, acá y en cualquier lugar, en cualquier ámbito y en cualquier nivel, implica básicamente el compromiso de generar las condiciones para que el gobierno, para que tu gobierno pueda desarrollar las estrategias y cumplir los objetivos que se proponen, ¿no? O sea, los concejales oficialistas en general no son librepensadores. O sea, normalmente deben combinar, obviamente que tiene que haber un ámbito de discusión permanente para que los proyectos sean consensuados, pero tienen una misión. Y la verdad que nosotros, por ejemplo, ahora estamos evaluando distintas iniciativas y obviamente todas esas iniciativas, inclusive antes de ser planteadas, van a ser conversadas con el gabinete y son consensuadas con el gabinete. Y yo creo que así debe ser, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo seguir ahora? Bueno, seguir de esta misma manera. Mira, yo creo que una de las cuestiones que esta lista garantiza es que hay algunas personas que tenemos mucha experiencia de trabajo en el gobierno. Aparte de lo que a mí me toca, bueno, Marina Santos en un área... Vamos a recordar que vos estás en primer lugar como precandidato a la municipal. Precandidato en primer lugar. En primer lugar. ¿Quién está en segundo lugar? Bueno, tenemos a Marina Santos en segundo lugar. Marina es directora de Desarrollo Urbano, una de las personas que más ha trabajado con el Plan de Desarrollo Territorial, que seguramente cuando estemos con Marina en el Consejo y con los demás concejales tendremos la posibilidad de rediscutir algunos temas. En tercer lugar está Luciano Grasso. Luciano, bueno, ha tenido también un largo recorrido, ya ha sido concejal. Ha sido concejal, comandante. Ha tenido cargos importantes de salud. Hoy en día está a cargo de todo el área de salud mental en forma brillante y desarrollando proyectos importantísimos. O sea que va a haber un nexo muy directo con todo el tema de salud. Salud, sí. Marcela Bayro, que viene de la Secretaría Legal y Técnica y que maneja una oficina como la OMIC, que es una oficina que está en contacto permanente con los conflictos de la gente. O sea, Marcela es la que nos plantea, bueno, mira, tengo esta estadística, la gente que se acerca a esta oficina con un problema, básicamente viene por esto, por esto, por esto. Y esto nos está permitiendo estudiar algunas iniciativas en esa dirección. Sí. Además, la OMIC cada vez más consultada. La gente está empezando ya a elevar más la voz en cuanto a los derechos como consumidores, ¿no? Y que las empresas no... Exactamente. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí, bueno, en el quinto lugar está Alejo Alguacil, que ojalá tengamos un buen caudal de votos y pueda acompañarnos al Consejo. Alejo es una persona joven, un militante que tiene una enormísima experiencia en todo el tema de cultura. Así que me parece que va a haber, naturalmente, una composición donde va a haber un nexo muy natural con el Ejecutivo, porque precisamente se decidió que esta era la estrategia. Así que, bueno, yo creo que vamos a hacer un buen trabajo, muy coordinado y seguramente muy fecundo para lo que queda para los próximos dos años de gobierno. Bien, uno de los trabajos de los concejales que presentar, por supuesto, proyectos y todo, pero es estar en la calle, ¿no? Es hablar con el vecino y estar, por una cosa es ser concejal de escritorio y otra cosa es estar en la calle, ver la necesidad, ver cómo se puede aplicar. Vos sos una persona de andarse, te ve y también tienen gente que trabaja en los barrios y que nace desde los barrios, ¿no? Sí. Trabajando. Bueno, eso, claro, va a ser uno de los desafíos. Yo, de todas maneras, tengo la sensación, ¿no? Que más allá del rol que a cada uno le toque cumplir en el Ejecutivo o en el Legislativo, algunos de nosotros, por una cuestión obviamente de tiempo, de permanencia, de haber formado parte desde el gobierno desde el principio, somos identificados básicamente por la gente como colaboradoras del Intendente. Digamos, independientemente del rol que nos cumple. Que cumple, claro. Con lo cual, más allá de la tarea específica que me puede haber tocado a mí hasta hace dos años o lo que cumplo ahora o la que me tocará cumplir en el futuro, yo creo que somos personas identificadas como personas cercanas al Intendente, personas del gobierno, lo que digo a mí, lo digo por mí, lo digo por Juan Pablo Floric, por Marco Nicolini, por Matías Ivale, por todos los que cumplimos roles. Entonces, independientemente de cuál sea el rol del momento, la gente sabe que puede recorrer a nosotros, sabe que nos encuentra, dónde nos encuentra, que puede hablar. Bien, siempre tuvo la comunicación con los vecinos. Entonces digo, bueno, más allá de que el rol va cambiando y es diferente, desde el lugar que toque, uno ha caminado mucho, somos de los tipos que cuando vamos un sábado de la noche a cenar, a comer un churrasco a algún lado, cuando vamos a hacer las compras a un mercado, la gente naturalmente nos ve, nos para, nos conoce, nos plantea su inquietud y deposita a nosotros la confianza para que lo resolvamos. Bien, Mari, ¿cuál pensás que son las necesidades más notorias o lo que la gente está pidiendo o que quieren una solución ya en esta ciudad? Bueno, primero, digo, hay dos tipos de problemas. Primero hay problemas que la gente tiene que son problemas, digamos, generales, problemas de país. Obviamente hay mucha gente que pide por trabajo, pide por vivienda y bueno, no se puede negar que es una de las inquietudes que por ahí la gente viene y te plantea. En lo estrictamente local, bueno, hay situaciones de coyuntura. Hay momentos que se pide una cosa. Hoy en día posiblemente todos visualizamos de que en estos últimos dos meses ha habido un problema, digamos, muy severo con los pavimentos. Esto es real. Los pavimentos urbanos son uno de los patrimonios más costosos que tiene la comunidad porque si uno piensa que una cuadra de pavimentos sale un millón de pesos, es cuestión de multiplicar. Y nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo de que los pavimentos tienen un agotamiento, han cumplido su vida útil. Hay pavimentos de 40 o de 50 años y la verdad que más allá de que en el 2008 iniciamos un plan de repavimentación y se han repavimentado ya unas 250 cuadras, también es verdad que estas últimas grandes lluvias, anegamientos, han acelerado mucho el deterioro. Con lo cual estamos planteando por un lado algunas medidas para enfrentar esa coyuntura. están en este momento trabajando cuatro frentes, han armado cuatro frentes, para enfrentar la coyuntura y vamos a seguir trabajando en buscar la solución de fondo, que a mi criterio digamos es buscar el financiamiento adecuado para poder constituir una empresa pavimentadora municipal, que es un proyecto que tenemos que ver hace algunos años. Abarataría muchísimo los costos. Porque abarataría mucho los costos y te daría otro tipo de capacidad de reacción a través del Así que bueno, será el desafío para los tiempos que vienen, ver cómo encaramos esa cuestión. Ya el Intendente, anoche lo dijo en el acto, ha puesto pruebas sobre esto y ha subido el compromiso público y bueno, todos sabemos que cuando el gobierno se compromete cumple, así que bueno, en un tiempo prudencial empezaremos a ver los resultados. Bien. Bueno, nos vamos a una pausa, en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de educación, lo que tiene que ver con las escuelas y los precandidatos a consejeros escolares. Muy bien, cómo no. Pausa. Enseguida volvemos. Seguimos con el precandidato a concejal por el Frente Cambiemos, el ingeniero Mario Sivalieri. Bueno, Mario, nos toca hablar de los precandidatos a consejeros escolares y también cómo están las escuelas y el fondo, qué es lo que pasó y qué se va a hacer. Bueno, en el tema del consejo escolar, digamos, bueno, también se ha buscado combinar algunas cuestiones de experiencia y sumar algunos jóvenes, que los hay muchos y muy buenos. Es más, nuestra universidad forma jóvenes con especializaciones en educación que son muy interesantes. Pero bueno, lo voy a resumir primero en una tarea enorme que se ha llevado a cabo en estos últimos dos o tres años, que fue encabezada por Cristian Cisneros, que es el actual presidente del consejo escolar. La verdad que Cristian ha llevado adelante una tarea muy, muy importante. Hay que pensar que en el distrito hay más de 100 escuelas de provincia, contando todas las escuelas municipales, alrededor de 150. Y bueno, hay que estar todos los días con el celular escuchando los reclamos, ¿no? También es verdad que la constitución del fondo educativo ha generado recursos apropiados, como para enfrentar una serie de carencias. Nos pasó, y eso fue un poco fruto de crítica por parte de la oposición, el planteo de demoras en el gasto. Pero bueno, acá nosotros dimos algunas explicaciones bastante claras y Tandil tomó una iniciativa que ahora está siendo copiada en casi todos los distritos. El tema de ponerlo no a plazo fijo fue también un tema. Claro, pero el tema es así. O sea, la colocación de dinero a plazo fijo por parte del Estado municipal, en cualquier recurso que sea recurso afectado, es absolutamente válido, porque una de las funciones del administrador público es proteger su dinero y en cualquier circunstancia donde por ahí la inflación te va deteriorando un recurso que vos demoras en ejecutar, es lícito ponerlo a plazo fijo. Pero en realidad quiero ir un poquito más atrás. El municipio cuando empieza a recibir el fondo educativo, que debemos aclarar, es un recurso que antes se entregaba a los municipios el concepto de coparticipación y en un momento una parte de esa coparticipación se transforma a un recurso afectado que es el fondo educativo. Nos encontramos con que en general las escuelas son provinciales, la mayoría de las escuelas, esas escuelas necesitaban proyectos, la estructura de la Dirección General de Escuelas de la Provincia es muy escasa para atender un patrimonio de una cantidad enorme de escuelas del territorio bonaerense que durante muchos años no habían tenido atención. Claro. Entonces empezamos a ver la dificultad que se comprometían recursos. O sea, estaba la plata, estabíamos lo que había que velar y no estaba el proyecto. Claro, no tenías proyectos, si no tenías el proyecto no podías hacer la licitación, no tenías inspectores para inspeccionar las obras y obviamente la estructura que tiene la Dirección de Obras Públicas Municipales era insuficiente. Claro. Entonces bueno, nosotros empezamos a recorrer un camino que era plantear ante el Tribunal de Cuentas si podíamos constituir una unidad ejecutora de proyectos con profesionales financiados con recursos de ese fondo. Bueno, eso después de un trámite ante el Tribunal de Cuentas y con un dictamen favorable lo constituimos, se tardó un tiempo en eso, pero recuerdo que en muchas reuniones del Foro de Intendentes de Cambiemos todos los intendentes tenían el mismo problema. Claro. O sea, por ahí, qué sé yo, en una escuela de tal territorio, el inspector era una localidad que estaba a 100 kilómetros y venía una beca de 11 días. Claro, era mucha burocracia para hacer. Ahora eso cambió, nosotros constituimos este comité que está funcionando muy bien, estamos licitando y contratando obras a paso bastante intenso y aparte, digamos, como el destino del fondo educativo es la reparación de escuelas y la utilización en otras cuestiones vinculadas a la educación. No hay que olvidarse que nosotros constituimos, como una herramienta nos parece sumamente progresista, el programa de accesibilidad socioeducativa que es aquel que permite a todos los alumnos transportarse en forma gratuita para poder tomar sus clases en la escuela que corresponda, ¿no? Sí. O sea que parte de los recursos de ese fondo también atienden este tipo de cuestiones. Claro. Con recursos del fondo también se atiende lo que es la educación no formal, escuelas municipales también están atendidas por el fondo. O sea que se está empezando a mover. Obviamente el fondo se constituyó hace dos años y pico. Y con los intereses porque también se planteaba que los intereses tenían que usarse para educación. Sí. Bueno, eso yo creo que la ley no lo establece taxativamente. De todas maneras, una buena parte, digamos, de los intereses están utilizados también para abonar horas cátedra de lo que es todo el proceso educativo. También. Con lo cual también hay que alimentar otras partidas que tienen erogaciones destinadas a esa educación. Claro. Las escuelas, por ejemplo, la de idiomas, danza... Bueno, claro. Hay determinadas... Bueno, la de idiomas tiene... Pero, digamos, hay que financiar toda esa estructura. Como ejemplo, la escuela de idiomas, que es una gran iniciativa de la Subsecretaría de Cultura, ha tenido una enorme repercusión. La verdad que todas las mediciones que hemos hecho de satisfacción dan indicadores importantísimos. Hay, creo que, 1.200 tandilenses que estudiaron en la escuela de idiomas municipal. En fin, hay una pila de iniciativas. No hay que confundir porque, si no, por ahí parece que el objetivo del Fondo Educativo es solamente reparar el baño de la escuela. Y, en realidad, es una buena parte que está destinada a eso, pero también hay una multiplicidad de objetivos para cumplir. Bien. Bueno, vamos un poquito al tema de la competencia, ¿no? Está la oposición, está... Hay Paraguirre de Rogelio, ya lo conocemos, viene trabajando. ¿Cómo es esto tener a D'Alessandro Mauricio por el Frente Renovador acompañando a Massa? Mirá, yo, a ver, en realidad me he propuesto no hablar ni personalizar cuestiones de ningún candidato. Digo que todas las listas tienen candidatos, digamos, importantes. Algunos más conocidos, otros menos. En realidad hay gente que tiene una trayectoria política inicial en Tandil, como el caso de Rogelio, de Néstor Ausa. Y hay otros, como el caso de D'Alessandro, que, bueno, yo realmente lo conozco muy poco, digamos, creo que estuvimos una vez juntos en un programa de televisión. Pero lo nombramos porque, claro, es más televisivo, ¿no? Con lo cual, bueno, nada, es una incógnita. Pero nosotros, de todas maneras, ya te digo, nos vamos a preocupar, y me parece que ese es el objetivo, nos vamos a preocupar de nuestras propuestas. Y, bueno, después la suerte electoral la determinan los ciudadanos, ¿no? O sea, lo importante para nosotros es llegar con nuestro mensaje, el mensaje, básicamente, de que nadie puede negar que tenemos una ciudad diferente. Yo ayer decía que quien pudiera tener una fotografía integral, 360 de todo Tandil, y la pudiera recorrer ahora, vería que ha habido un proceso de transformación fantástico, creo que, no sé si habrá habido algún otro período con un cambio tan grande, que ha merecido que Tandil sea considerada, no solo por nosotros que somos el gobierno, sino por los ciudadanos y por los dirigentes políticos de todos los colores que han pasado por Tandil, como una ciudad que tiene un modelo de gestión exitoso, que tiene un sistema de salud impresionante, que ha desarrollado una enorme cantidad de potencialidades con el turismo, con el software. En fin, digamos, no me voy a poner a describir lo que es. Y yo creo que íntimamente los tandilenses, más allá de que obviamente hay dificultades, hay carencias todavía por resolver, yo creo que todos hinchamos un poquito el pecho cuando hablamos de Tandil. Y la verdad que basta salir y recorrer las ciudades de la zona. Me pasa a veces estar a Buenos Aires a hablar con el taxista, con el tipo de hotel, y que te pregunta de dónde sos, y uno dice Tandil y la gente levanta la mirada y te mira como con suerte. Así que bueno, eso no es casualidad, digamos. No es un proceso que haya ocurrido de generación espontánea, hay mucho trabajo, mucha suela gastada, y hay un gobierno que ha desarrollado con seriedad todas sus propuestas a lo largo de estos años para transformar esta ciudad. Así que nosotros a la gente le vamos a hablar en ese sentido, le vamos a dar ese mensaje, la oposición planteará obviamente y los candidatos a la oposición su mirada, y después la gente en la urna es la que resolverá qué es lo que hay que hacer. Yo creo que van a seguir acompañando este proceso porque creo que todos quieren seguir viviendo en una ciudad como la que tenemos. Bueno, muchas gracias Mario por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias Renata, muy amable. Vamos con otra pausa y enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.